Hola a todos, soy Marco Alba del restaurante Fellini, estoy aquí gracias a Pepe Zapata, el chef que me invitó a escoger el ingrediente secreto, gracias también a la revista Zafran para crear este tipo de evento. Los invito a todos a seguir viendo todo el video, es una receta segreta, así que va a ser entre yo y ustedes. Muy bien, ahora me toca elegir el ingrediente secreto, una de estas cajas tiene algo especial para mí, está destinada para mi preparación. Ok, son tres ingredientes típicos bolivianos. A ver, elegiremos esta, esta es Esquirtinia. Esto me toca. Muy bien, ya he pensado una receta para este ingrediente secreto, la Quirtinia. Entonces, vamos a hacer una pasta, una pasta rellena, exactamente un raviolo. Vamos a mezclarlo con de la Quirtinia picada, un po' de parmesano, sal y pimienta. Una vez que tenemos el raviolo hecho, una vez que lo vamos a cocinar, lo vamos a saltear con de la mantequilla y lo vamos a mantecar. Después tenemos una salsa hecha con del tomatito cherry. Es como una jajua, pero es una jajua algo muy completa. Al final, arriba del raviolo le vamos a poner un almendra, una almendra boliviana, una almendra amazónica picada y tostada al horno. Muy bien, he decidido esto por este tipo de preparación porque la Quirtinia es una hierba que tiene un sabor bien aromático. Es una hierba bien andina, que crece en clima cálido y como es un mixto de sabor entre una rúcula, un cilantro, un po' amarótica, se va a casar bien con este tipo de preparaciones. Le voy a hacer entonces un contorno delicado para que se salte y se siente bien su aroma y su sabor y para que no se pierda. ¡Muy bien! Tenemos el plato final, finalizado. Ha salido muy guay, bueno, espectacular, puedo decir. El resultado es un raviolo de ricotta y quirkinia en una jajua picante con almendra laminada y tostada. Muy bien, gracias a todos. Espero que les haya gustado la receta de Segreto. Gracias a Fran, gracias a Pepe que me invitó a participar en este evento. Y nada, ahora voy a invitar un chef, otro chef acá presente en San Miguel, un amigo mío, el Jeremy Duprey del restaurante de Mappamundo. Espero que él también, seguramente le va a ser una muy buena receta. Les agradezco a todos y gracias.